El típico tipo de cara pervertea Listo Y acoplarnos a su habilidad de combate Esa fue la que maté Siendo Ellie Por estar pegada ahí Fue que la matamos Ya tiene ese lucro Esta gente está pero a otro nivel Tiene mejor celular que yo Listo Abby Vamos pues para adentro Se ve muy mal ¿Verdad Doc? He visto cosas peores Resiste Sí Hola ¿Te sientes mejor? Los analgésicos ya hacen efecto Así que sí Aguanta ¿Y la mano? Conservaré la mayoría de mis dedos Oye hermano Solo necesitas tres ¿Tengo razón? Oye ¿Te duele? ¿Vale? Solo necesitamos tres dedos Claro Porque con el pulgar Se mueve el joystick Con el índice Se mueve el R6 Y con el corazón Se mueve el R2 Y sale No sé si es el corazón O el anular Ah no sé si es el corazón Eh Al parecer el problema Que estamos enfrentando aquí Son los scars Pero es porque todavía no Llega la noticia De Ellie Tommy Jessie Y Dina Acabando hasta con la cama La perra Bien Continuamos por aquí No sé Todo pasó muy rápido Aunque pudo ser peor Mira quien aparece Hola chicos ¿Cómo estás Melon? Solo unos Cuantos puntos Y quedaré con una nueva Tienen que convencerla De que se relaje Oye Mel Relájate Entiendo Por favor Si músculos Es lo que tienes aquí Yo soy Abby La musculosa Siempre pensando A coger cariño a Abby Por más de que la odie Nora A Nora también la mate Me encargué a todo el mundo Que estoy conociendo Las pulsaciones del bebé Son un poco elevadas Pero No me preocupan Alguien debería avisarle a Owen Querrá estar con ella Ah Si Debo mostrarles algo ¿Qué pasa? Síganme Creo que la cola le quedé Mal centro La trenza iré Bueno Santo cielo ¿Son todos nuestros? Sí Y cada hora Llegan más No se lo digas a Mel ¿Sí? Nora No Todavía Ven aquí Owen Ah no Owen Murió con Mel ¿Quién está en la bolsa? Ay mierda Es Dani ¿Dónde está Owen? No lo sé Hace unos días hubo Avistamientos de Scars cerca del puerto Dani y Owen fueron a investigar Y esta mañana los guardias encontraron a Dani cerca del perímetro Regresó caminando con una pala en el estómago Pinches Scars, hijos de puta Isaac habló con él hasta que murió pero Se fue muy mexicano Sé que no hay ninguna unidad regresando por ese lado ¿Y qué hay de Owen? ¿Le preguntaste algo a Isaac? Sí, traté Pero me miró despectivamente y me ordenó que no hablara al respecto Así que no digan una mierda Owen ya es un hombre Seguro está bien ¿Dónde está Isaac? Voy a ser discreta Escuché que estaba en los departamentos Bueno, me voy a ir a ver a Mel Así que Avísame si saben algo Sí Cielos ¿Por qué diablos Isaac no ha enviado a nadie a buscar a Owen? Quizá lo hizo y no le dijo a Nora Eso espero Listo, estoy rabana, estoy rabana Y quiero ver a mi Owen bien, ¿no? Pues tiene otra mujer La dejó embarazada Pero sigue siendo mi Owencito Owen, iré por ti Bien Vamos por aquí Hola amigo ¿Cómo te llamas? Está adentro Listo, muchas gracias amigo No de mis brazos No me hables golpeado que te puedo matar Tranquilo que tú te mueres ahorita Hijo mío Creo que hacerlo mata a Tommy Y si no es Tommy Será Jesse Y vamos a ver Me encanta Me encanta la idea de De pensar en cómo nos vamos a enfrentar A ya sea a Tommy o a Jesse ¿No? Que estaría bastante, bastante bien Listo A Isaac Me tomó tres días Pero finalmente le saqué algo al 74 Si lo que dice es cierto Parece que la Costa Azul Podría ser nuestra mejor opción Marqueo en el mapa Y lo dejé en tu departamento Deberíamos enviar exploradores Para edificar lo más antes posible Aún siento que podría estar resistiendo Listo, 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 listo Aquí vemos que Como que están interrogando a gente Para obtener información Acerca ya sea de los Scars O, o, o bueno Cualquier información No extraño este sitio Maldición Siempre odié el olor Eh, ya voy para allá guapo Soy muy curioso muchachos Qué pena si me detengo a mirar todo No me molestaría pasar un rato Con estos tipos No oí eso Aquí están los baños Es como una gente muy brutal, ¿no? ¿Qué, qué? ¿Me temes? ¿Me temes? ¿Sí? ¿Quieres que te golpee? ¿Quieres que te golpee? Mira A ver, está bien Que no te voy a golpear, hijos Si no quieres No te voy a golpear Tampoco te ponen así Depresado Eh, Isaac Necesito hablar con Isaac, mam Digo papi Isaac está ahí ¿Sabes si tardará? Pidió que le avisaran Cuando llegaran Vamos Señor Así que se metieron en problemas No tuvimos pérdidas Solo algunas lesiones No puedo decir eso de ellos Ya quisiera oírlo más seguido Nunca vi la base tan llena Y eso no es nada Llegarán más unidades ¿Qué sucede, jefe? Estas peleas pequeñas No podemos seguir así Entonces ¿Qué? Podríamos intentar otra tregua Pero cuánto pasará Hasta que algún imbécil De su bando O del nuestro Vuelva a romperla No Tienen que ser todos Señor Intentamos atacar su isla No así No con todos Habrá una gran tormenta En unos días La usaremos para ocultar Nuestro avance Ustedes dirigirán El primer ataque Escojan a su escuadrón Y prepárense Quiero a Owen ¿Cuándo regresará con Danny? ¿Quién habló? ¿Nora? No hay secretos Entre los de Salt Lake ¿Eh? ¿Howen está bien? Hasta donde sé ¿Y ¿Por qué no hemos enviado Un grupo de búsqueda? Le disparó a Danny Al parecer Para proteger a un Scar Mentira Perdón Ese no es Owen Te equivocas Dices que Danny Gastó su último aliento Para mentirme Señor Si alguien oye eso Es hombre muerto Quien encuentre a Owen Intentará cazar Pues le sugiero Que dejen los chismes De lado Déjame ir tras él Le pediría que regrese Veremos si No Dijiste que la tormenta Estaba aún No Solo tenemos Una oportunidad Esto Es más importante Que nadie Definitivamente Más que Owen Si aparece Bien Le daré el beneficio De la duda Y averiguaremos Si es cierto Te necesito Abby ¿Sí? Sí Bien Bien Revisen los planos Y elijan a su equipo Coman algo Luego hablamos Es imposible Que Owen Matara a Danny Por un scar ¿Verdad? ¿Qué? No Abby No Regresaré en la mañana Solo cúbreme Este entonces Isaac te va a destruir No antes del ataque Lo oíste Me necesita Si Owen Está ahí afuera ¿Cómo diablos Vas a encontrarlo? Ya sé A dónde fue Miren Al parecer Fue bastante discreta Nadie se dio cuenta De que ya sabía Lo de Te mataré Lo de Owen ¿Qué? ¿En serio? ¡Basta! ¿Está bien? ¿Por qué no vienes Y disfrutas De la vista conmigo Entonces? Es genial Es lo mejor No Vamos Llegamos hasta aquí Solo para que te acobardes En los últimos dos pasos Sí Sí El trator a subir Pues Bien Esto es lo que va a pasar Traerás tu trasero Hasta aquí Te sentarás en el borde O puedes quedarte En el asiento de niños Y ver el paisaje Y ver el paisaje conmigo Tenemos entrenamiento ¿En serio? ¿No podemos faltar una noche? No ¿Podemos hablarlo? Se hace tarde Sí Ok Ok No 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 lo hagas Es muy alto Santo cielo Santo cielo ¿Sabes? No creo poder vivir mucho más así, Abby Owen En serio Romperé contigo Owen Siempre te amé No Owen No 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 ¡Ah! ¡Javi! Aquí abajo, estúpido. ¿Saltaste y me lo perdí? Creí que te ahogabas. ¿Y viniste a rescatarme? No. Para saber si te ahogaste. Ah, encontré algo asombroso. ¿Qué? Tendrás que seguirme y verlo. ¿Qué están aquí? Era flaca. Sí, era re flaquita. Lo que tiene las... El entrenamiento. Junto con las inyecciones. ¿Qué nos van a hacer? Echar a un montón de luciérnagas desplazadas que no tienen a dónde ir. Quizás. No quiero descubrirlo. Ven a ver esto, por favor. Respira profundo. Bueno, otra vez me vas a mostrar tu pene, hijo. ¿Otra vez? ¿Cómo así cuando lo mostró? Ya lo habrá tenido que mostrárselo muchas veces. ¿O no? Las hormonas. Eso, las hormonas. Los esteroides. La cocaína. Perfecto. ¿Qué es este lugar? El acuario. Donde mate a Owen. Y a Mel. ¿Quieres seguir? Obvio. ¿Qué es esto? ¿El hoyo? Es por lo de obvio, ¿no? Que ya entendió la referencia. Bienvenido sea a mi club de amigos. Vamos por aquí. Y para aquí. Y para allá. Esto es una locura. Creo que es como uno... De esos ológicos, pero de peces. ¡Cállate! Mira ese cachorro. El otro día vi una foca. Estaba cubierta de manchas. No tienen manchas. Son marrones. Esos son lobos marinos. No. No es posible. Sé. Lo que vi. Con mis ojos. Dicen son reparecidas. Por eso se odian tanto. Eso sí es muy cierto. Entre más uno se parece a otra persona. Más... Más se odian entre ellos. ¿Por qué? Porque nosotros nos odiamos a nosotros mismos en secreto, muchachos. Eso... Nada que hacer. Y... Y si tiene el mismo deseo. De venganza, el mismo. Esta es Ellie. Esta es Ellie... Macharra. ¿Por qué tiene unos brazos? No, macharra. Sino... Sino... Musculosa, podríamos decirlo. O menos atractiva. Mira estos dibujos. ¿Qué les habrá sucedido? ¿Se unirían a los lobos? Sí, o los Scars se encargaron. ¡Qué optimista! A lo mejor tengan alguna relación con algo que ya hemos visto. En alguna carta y demás. Pero justo ahora no lo podría tener tan claro. ¿Quieres pasar por ahí? Súbeme hasta allí. Sí. Ven. Eh... Bueno. ¡Maldición! ¡Mírate! Ayer levanté más de 80 kilos. Sí, claro. Yo no lo dudaría, Owen. Pues echemos un vistazo rápido y luego... Regresamos. Yo la he visto en el futuro y tiene más brazos que tú, que yo y que... Jean-Claude Van Damme. Juegos juntos. ¡Ay, qué bonitas las ballenas! Este lugar también está muy bonito. ¿Todo hay que decirlo? Hay un tanque en el piso. ¿Imaginas este lugar lleno de gente? Niños riendo y corriendo. Un mundo diferente, ¿no? Claro, hijo. El mundo antes de la pandemia. Bien. Reclamo este lugar. Es mío. Puedes visitarme. ¿Seguro? En realidad, no. Primero veré lo amable que eres conmigo. Cretino. Es un mal comienzo. No pueden uno pensar a analizar diferentes puntos de vista y demás. A ver. ¿No podemos abrir esto? Ah, sí, sí lo podemos abrir. Aquí tengo aquí colgada. Bien. Debe ser por aquí seguramente. Pero por el resto, por el guión, por la historia, está muy, muy bien. Y el hecho de cómo lo narran también está bastante, bastante bien. ¿Será que puedo escuchar un... Oh, Gwen, tenías razón. Gracias por traerme a este lugar tan increíble. Lo pensaré. Puedo con ello. Vale, vamos a ver qué dice aquí. Es un horario que respetas a tu padre, pero deberías darte cuenta de que intenta controlarte para hacerte sentir que aún eres un bebé porque él tiene demasiado miedo. No, me parece... Lo volteamos. Aprende a la vida de tu padre y podemos expresar el acuario cinco días... Listo. Que ya te sigue. Listo. Vamos a continuar. La verdad es que no lo leo con mucho detenimiento porque me da un poquito de pereza, pero ahí ustedes lo pueden leer. Por eso hago la mímica de que lo leo para dar tiempo suficiente. ¡Ay, Dios! Una cartica de un mueto. ¿Crees que sea nuestro capitán? Mierda. Todavía tiene músculos. Está muy bien hecho el man. Todo está tan bien hecho que me duele. Papá, me llevaría a Max lejos de aquí. No puede pasar su vida encerrado dentro de este edificio en ruinas. Terminará por aprender tus debilidades. Cuando los soldados mataron a mamá, no hiciste nada como un cobarde. ¿Qué clase de ejemplo es ese? Deberías haberte enojado. Deberías haberles hecho más daño del que le hicieron a ella. Quiero que Max vea cómo actúan las personas dispuestas a entender lo que quieres. Cuando quieras... ¡Oh! Al parecer dejaron al papá abandonado. Dios. Bueno, al menos encontramos estas llaves. ¿Qué te pasa? Es un esqueleto, no las necesita. No logro entender cómo es que alguien desea unirse a los Oscars. ¿Por qué? Porque son una secta de dementes, por eso. En las zonas de cuarentena se creía que los luciérnagas eran terroristas, fanáticos. No es lo mismo. Solo digo... No deberíamos tildarlos de locos. No vayas a decir algo así en el estadio, ¿quieres? Sí, bueno, está bien. Owen defendía de cierta manera a los Oscars, según nos estamos dando cuenta. Lo cual explicaría el por qué disparó a Dani para defender a un Oscar. Porque tampoco él quiere a lo mejor deshumanizar a las personas por el grupo al que pertenecen, sino respetarlas, tal vez. No podría asegurarlo. Son conjeturas que voy sacando mientras voy avanzando. Todo está redirigido a la venganza. Eso sí es cierto. Tanto Abby como... Como... Como Ellie. Van... Van con el deseo de venganza a todas partes, ¿no? Y con el peso de la venganza, ¿no? Porque ya Abby, pues, consiguió su venganza. Pero el peso que quedó sobre su espalda es bastante jodido, ¿no? Que es Ellie. Nada más y nada menos. Ahí se lo meto. Solo... No mires abajo. Muévete. Ya miré abajo. Muy bien. Listo. Vamos a ver. Aquí no han mencionado a Joel, no han mencionado al papá de ella. Hay cosas a tener en cuenta. Quisiera conocer a este chico. Es un Scar. Quizá lo conociste. Oh, cielos. Espero que no. ¡Wow! ¡Wow! Ven aquí. ¡Wow! Sí. Sí. ¿Ves eso? Sabía que tenían manchas. Sí, sí. Sí. ¿Quieres que me detenga? No. ¿Es esto? Es esto, ¿verdad? Te da asco, ¿verdad? Vamos, Abs. Lo siento. No te disculpes. Dime algo. Sé que no hay más pistas. Pero... Pero Joel todavía anda por ahí. Lo sé. ¿Qué puedo hacer? Regresemos. Aún podemos entrenar. No. 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 Adelántate. ¿Qué hay de ti? Me quedaré con las focas por un rato. Lo siento. Ya te lo dije antes. No te disculpes. ¿Y si Owen está en otro lugar? Estará ahí. Bajemos el techo antes de que nos vean. ¡Gracias! Gracias.